Profesores de la Universidad Central de Venezuela se declararon en conflicto permanente para exigir reivindicación de sus salarios, calidad en los estudios y una institución digna, por lo que decidieron unirse a la lucha de la Federación Venezolana de Maestros. Marte y miércoles paro nacional de universidades en solidaridad con el Magisterio. Hemos dicho que hay que combinar la actividad docente y las actividades institucionales, pero a través de un proceso que implique actividad académica, pero también actividades de lucha. No una normalidad fingida en la cual la institución sigue funcionando como si no pasara nada cuando pasa de todo, cuando los baños se han convertido en letrina, cuando la investigación está desapareciendo, cuando las prácticas están extinguiéndose, cuando todas las condiciones están viendo afectadas. Los profesores también respaldarán este jueves a los julianos, quienes viven la crisis más profunda que en cualquier otro estado del país. También vamos a respaldar la protesta de los sectores sociales el día miércoles, el día jueves, cuando el Zulia se va a movilizar para protestar dado el deterioro de las condiciones que se está viviendo en ese estado. Por su parte, los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, aunque quieren ver los pasillos de su alma mater llenos de universitarios, apoyan a sus profesores. Nosotros defendemos y apoyamos la lucha que es muy legítima de nuestros profesores, que tienen unos sueldos paupérrimos, que no funcionan para absolutamente nada. Yo me pregunto si alguien del Ejecutivo ilegítimo y usurpador de esta nación tiene la capacidad de vivir con lo que tiene que vivir hoy un profesor. El paro convocado para los días 22 y 23 de octubre es extensivo para todas las universidades autónomas. El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela aseguró que este miércoles se reunirán para definir un cronograma de actividades de calle que se realizarán en el país a partir de la semana que viene. Desde Caracas, Venezuela, informó Mariana de Barros.